e en qué calle en qué calle 22 de enero fue la calle que después ahí construyeron en el palacio de gobierno más adelante entonces vivimos en frente del medio fiscal así que eran parte de mi vida acuática exacto nada más todos los días pescados pintas ya llegamos a las casas y fritas un aceite aceite sensate llamaba no bueno es que los chetumaleños tenían mejor aceite en cualquiera yucatán o en la península no por aquello porque era perímetro libre así es no pagar impuestos que fue un motivo de desarrollo en ese momento claro claro tuvimos una etapa complicada porque margarito ramírez quien le salvó la vida a álvaro oregón cuando lo iban a asesinar en jalisco álvaro de un concierto presidente manda de gobernador a margarito también dice era un ferrocarrilero y que tiene lo respetan a margarito por el eco de álvaro oregón hubo 13 años en que en pantano a quintana ron porque los funcionarios venían de afuera y solteros entonces son nuestras flores más hermosas de nuestro jardín de las que se pelaron que fue la consulta no por lo de una de las gentes de afuera con y para ruedas dos veces por necesidad exacto así es i 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